Lágrimas de sus ojos cuando los caballos son alcanzados por los astados. He visto cuando los ganaderos también lloran por la fractura de un toro. He visto como los hombres que están en el público se estremecen al ver un caballo. Hace ratito les decía que la crónica es cuando viene un caballo y cuando Dios crea al caballo le da la nobleza, le da la certeza de que le ha de tocar un buen charro. Le da la certeza y la habilidad para que este caballo saque adelante a su acompañante, al hombre que lo cuide y que lo cría. Y antes de irnos a la... Mi Señor Dios, soy yo nuevamente el charro. Siempre te he pedido tantos favores. Y hoy te vengo a pedir uno más. Pero también vengo a agradecerte todas las tardes que me has dado de gloria. Hoy Señor Dios, aquí estoy con mi cabalgadura. Señor Dios, venme pues. Aquí estoy como cada tarde. En mi mano derecha porto una riata. Con ella pondré un cabezal o un pie al Señor Dios. En mi mano izquierda, en mi mano izquierda porto una rienda. Y sobre esa rienda está la docilidad y la destreza de mi caballo. Dale la docilidad a mi fiel corcel. Debo encaminar por donde menos peligro haya. Aunque el peligro se encuentre conmigo, Señor Dios, vengo protegido. Debo decirte que miedo no tengo, estás aquí a mi lado. Mi vida depende de la inteligencia y la habilidad de mi caballo. Y la vida de mi caballo depende de la habilidad y la destreza que hoy muestre sobre este noble caballo. Algún día mi abuelo y mi padre me llevaron al llano. Y mi abuelo llevaba un cabresto y en el cabresto llevaba un caballo, un potrillo. Le pregunté con tanto cariño a mi abuelo, porque era el que siempre me sacaba de mis dudas. Y como niño era, le pregunté por qué tenía siete nudos el cabresto. Y entonces mi abuelo me dijo con tanto cariño, hijo mío, los siete nudos que ves en ese cabresto que lleva el caballo en la cabeza es porque precisamente son los puntos débiles del caballo. Y entonces entendí y asumí que el caballo, la debilidad del caballo está en la cabeza y que la debilidad del hombre así es, Señor. ¿Cuántas veces he buscado la felicidad fuera y el Señor Dios únicamente lo que hizo fue escondérmela en ella? Y aquí estoy. Pero me diste el valor y la destreza y hoy solamente en esta tarde vengo rápidamente a decirte que aquí estoy presente frente a ti. Que tantos errores que he cometido hoy he de ganarlos en la batalla y las mejores batallas las he de ganar de rodillas frente a ti. Aquí estoy sobre mi fiel corcel y solamente te pido que en esta tarde, Señor, nos bendigas a todos los que participamos. Venimos con tanto cariño y con tanto amor, algunos de muy lejos, algunos de muy cerca, pero a definición de cuentas venimos con la misma fe y el mismo amor de ser charros. En esta tarde que se haga tu diestra y no la nuestra, Señor Dios, que se haga tu voluntad cuando quieras, donde quieras y como tú quieras. Aquí estamos, somos tus hijos y somos los charros. Amén, 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 amén. Vámonos, muchachos, se llegó la hora. Aquí estamos puestos. Aquí estamos puestos. ¡Aguantos, muchachos, muchachos! ¡Ya te quedo! ¡Aguien, muchachos! ¡Alla se viene la primera embestida de este colorado y te lo más! Ya he hecho una vez con ese paredillo. ¡Cuidado, cuidado! Aquí hay naked, muchachos, la primera pelea. ¡Buenas, mal a la 60, muchachos! ¡Aguien, muchachos! ¡Ambra con piedra! ¡Estoy interrindado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Señor Elizabeth, cuesta! ¡Vamos a darle sin抵rteros! ¡Cuidado, cuesta! ¡Vamos a la consciarda! ¡Ya nos mande en marcha! Ahí está el primer venido, el primer caballo, chéquamelo, los hombres de Guanajuato, chéquen el caballo, el caballo está venido, vamos, franca, franca muchachos, el primer caballo está venido, ya se los habíamos advertido, ese caballo viene juntado, venidos, venidos, ya no me muevas tanto el caballo, ya no me muevas, vamos, salida, 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 salida. Ya está el correo, no va a canser, se le acabó de perdonar, vámonos a ver aquel hombre, chulada, viva. Ángel, Ángel, qué bonito, ya no más, qué chulada. Así, así termina la historia, Pedro. Viva como un día se va a otro lado, ahí sale el primer pasado con mi delantero, bonito, y no más juega con el 131, con papel, y no más. Cuidado, muchachos, ya se vio, ya se vio el vino, ha merecido, por cinco le hablas, sí, señores. Vaya, maneras, señores, y señores. Cuidado, cuidado. Cuidado de lo que afuera. Cuidado de lo que afuera. Vaya. Allá está. Allá se le mueve, ya no más. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bolito! Mira nomás, qué chulada. Así le jugó el del tornillo, bonito el cabezal. Allá viene el del tornillo, bonito. Así es, sí, señor. ¡Viene el cabezal de Cuerna, Pedro Molina! ¡Sí, señores! Viene Miguel Morales. Salúen de que se vayan con cabeza. Miguel Morales, vaya a gustar todo. Y es de Rubén Leyes. Busca un cuarto, José López. Vámonos, su cochino. Vámonos. No hay nada. Se ha ido. Se han perdido la batalla. Cuidado con el ataque. ¡Cuidado! 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 ¡Ya te puedo que pague Miguel! ¡Sí, sí! ¡Está picado el caballo! ¡Está picado de las piernas! ¡Vámonos! ¡Sí, trae! ¡Sí, está cortado! ¡Aunos, muchachos! ¡La confianza de matar al hombre! ¡Ahí está! ¡Vámonos, salida, por favor! ¡Salida del caballo! ¡Está picado y está manciado! ¡Busca los cuerpos traseros de este suelo! ¡Paradito, vegetar! ¡Bonito, peal! ¡Vaya! ¡Va a ser bueno! ¡Siempre va a ser bueno, José! ¡Siempre va a ser bueno! ¡Vaya, muchachos! ¡Fuebase el ratito! ¡Fuebase el ratito! ¡Fuebase el ratito! ¡Va a ser bueno, Copa Valde! ¡Ahí está! ¡Se sale! ¡En los cuerpos traseros! ¡Vamos a ver! ¡Ya viene un hombre experimentado! ¡El Estado mexiquense! ¡Vamos a ver! ¡Viene Rubén Reyes! ¡Así se acomoda! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, Rubén! ¡Champón, balada! ¡Se ha estado con mi vuelto! ¡Cuidado con el ataque! ¡Cuidado con el ataque! ¡Cuidado con el ataque! ¡Acá viene este quebradera, Bojamito! ¡Que haya un toro inteligente, compa Pedro! ¡Chequenle la manera de cómo sigue! ¡Y dónde está el aplauso! ¡Ay! ¡Qué chulada es el generoso de Rancho Dos Generaciones! ¡A la gente de Quebrantadero le dejamos saludos! ¡A los hombres de la Mojarricisísima! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Estamos listos con papadrina nomás! ¡Le viene jugando el ejemplar! ¡Viene a chulada! ¡Inteligente Toro Prieto! ¡Cuidado con el campo! ¡Y ahí se va del ataque! ¡Y ahí se va del ataque! ¡Míralo, muchachos! ¡Opega con pieza! ¡Opega con pieza! ¡Opega con pieza! ¡Opega la manera! ¡Míralo, muchachos! ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Opega la manera! ¡Opega la manera! ¡Así les está viviendo este Toro Prieto por mi delantero bonito! ¡Con la mocha! ¡Le viene jugando bonito la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ya tenía que hacer la carrera! ¡Se vienen los de Guanajuato de Apuros! ¡Aquí se acomodan! ¡Aquí se vienen! ¡Cuidadito! 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 ¡Ya se andaba cayendo hasta la de los pijarrones! ¡Vámonos, Pedro! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Van a buscar otra parte del Toro! ¡Van a buscar otra parte del Toro! ¡Van a buscar otra parte del Toro! ¡Clar! ¡Segunda salida en el Paso, eh! ¡Y lo dijo que lo dije! ¡Se lo dije, papá! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Vaporoooo! ¡Pedro! ¡Ten peligro con este Toro! ¡La inteligencia del animal, Pedro! ¡Vámonos, papá! ¡Miren nomás! ¡Aquí mi amigo! ¡Hasta le pegó tres tragos a la nieve de pitaya, mi compa! ¡Miren nomás! ¡Y nomás de emoción! ¡Miren nomás el compa! ¡Vamos a ver! ¡Aca se vienen! ¡Tres Toros jugados, Pedro! ¡Tres caballos heridos! ¡Vámonos! ¡Ay, Corguero, papá! ¡Hay un Corguero bonito! ¿Y dónde está el aplauso, Joaquín Camaño? ¡Chingao! ¡Regálenle el aplauso a los charros! ¡La oscuridad tiene que ser total peoros! ¡Y a lo más que chulada! ¡Se llama Princeso! ¡Yo me quedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Compa Perro! ¡Aaah! 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 ¡Ruber! 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 ¿Qué andas haciendo Rubé? ¡Por estas dos intentos! Ahí están los últimos intentos, compa Pedro, para tratar de derribar el gemblana. ¡Vaya, chamacos! ¿Así le batallaron? ¡Sí, señor campeón! ¡Vaya, vamos, le mataste! ¡Ya vamos, duviendo, compa! ¡Vaya! 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 ¡Qué manera! ¡Ya hace el Chapulín Colorado! ¡Así es lo que acaba el Checa Caballo! ¡Checa Caballo! ¡Dónde están yendo los dueños de Guanajuato! ¡Vaya, valero, Trつbalde! ¡Sabe y contante rapidísimo de este Toro! ¡Ya te va, Corté! ¡Vamos a ver, y nada más! Vienen los muchachos de Guanajuato con este Toro llamado Chapulín Colorado. Vamos a ver que va a suceder mañana compa Pedro, porque son los mismos charros, ya llegaron los refuerzos de caballos, allá está el Chapulín Colorado, miren lo más que churada, compa Pedro, es un toro que no perdona. Si pueden entrar a otro pie, a levantar ese camisero, vámonos ya te dio, ya te dio, ¡Vamos! 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 Se sale del peligro ahí hasta este toro llamado Chapulín Colorado, la empresa HP siguiendo de cortito los toros, y ya nos están mirando los marichas, ¡Vaya! Vamos a ver si van a llegar al ranchito, Iguales para que pantas sin tapvideo los puros, no estas noticia tanto y que si van a llegar al chancófero, ¡Vamos! ¡Vagar Oxford 굉장히 chinos! Se esta del terreno,лично ¡Vamos! ¡Venga aquí, �Heheitheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadb Dale aire viejo, dale aire al Chapulín. Vamos a ver, dale aire, dale aire. Compa Pedro. Vamos, Sierra Leonejón. Hijo, Los muchachos de la Use, de guanajuato no vienen solos en la siguiente jugada que es la última yo voy a entrar con ellos en su nombre del estado de méxico regálenle el aplauso y la nueva sallaza así es rubén muchísimas gracias rubén guanajuato como la misma noche mis amigos y no va a ser los chinos rubén reyes a dos manos nada, hielo, ay, a qué manera, así lo quería ver Joaquín Camaño, si aquí los tiene, el toro se llama Magno, es de los toros alegres, y zapatado, y zapatado, también arriba herencia del viejón, sí señor, la herencia del viejón, un restado de México viejo, Chicao, vámonos, ahí le va, viene el judío, mira, no va, no va, no va, no va, vamos a ver, ahí está de media cara, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Cállate! 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 ¡Oh, la jugada! ¡Tres valientes, con Chimbo, le habla! ¡Vaya! ¡Con Marta Luce, cuéntele! ¡Márquenle, talonero! ¡Márquenle! Y no más Pedro, uno lo va a esperar con el Gamaga, el otro, el otro lo espera con la Chavinda, vamos a ver si es posible, se la van a jugar Pedro! ¡Cuéntele! ¡Talonero! 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 ¡Cállate, chica de la cama! ¡Voy ganadora, campeote! ¡El peligro se apodera! ¡La plaza de todos se extiria! ¡Empieza a respirar! ¡Listropelo! ¡Y ahí les va, subido! ¡Y ahí les va! ¡Cuéntelo! 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 ¡Llevas con papel! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Así se lo juega! ¡No se juega pronto! ¡Vaya, monero! ¡El caballo es pobre, pero! ¡Agárrenle el caballo! ¡Agárrenle el caballo! ¡Alguien es europeo! ¡Cuidado, muchachos! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en esta jugada! ¡Hay peligro! ¡Vamos a ver que se suba un charro! ¡Llámenlo, llámenlo, llámenlo! ¡Vamos a ver! ¡Allá está listo! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Allá viene jugando Pedro! ¡Así se la jugaron los de Guanajuato! ¡Vamos a ver el hombre! ¡El hombre trae la sangre caliente! ¡Ya lo dijo un gran amigo! ¡Ya lo dijo un gran camarada y amigo! ¡Cuando estés borracho no prometas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver compa Pedro! ¡Vira nomás qué chulada! ¡Hay caballero! ¡Hay caballero! ¡Virálo, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos aquí caballero! ¡Búscanle! 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 ¡Hay peligro, compa Pedro! y hasta los de Guanajuato lo esperaron lo tenían que hacer y así lo hizo mi compa peluche anda anda desafortunadamente mi compa anda rovido el corazón haga la peluche haga doy nada ¡Bien! ¡Ay, sombreros! ¡Bien! ¡Peluche! ¡Peluche, Pedro! ¡Qué rima, muchachos! ¡Ay, sombreros! De La Habana bonito Milión, Guanajuato donde la vida ¡Se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado ¡Hay peligro, se ha llegado! ¡Allá está Chago, mi compa el chino! Hijo de uno de los grandes allá está otro de sus hijos mi compa el chino, bueno vamos a ver, qué chulada así la querían ver las empresas al veinte ¡Qué bonita pareja viene estrenando! ¡Ahora vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suéltale! ¡Allá está la jugada! ¡Hola, Riotta, por ahí! ¡Hola, Riotta, para Barrera! Por ahí el caballo que está operando lleva casa, yo creo. Paquito, te prestas esa para... ¡Échale un pelo! ¡Vamos! ¡Y hoy vamos a estos viejos! ¡Aquí está el cabazo de Pedro! ¡Lo busca! ¡Ay, hay ganas de jugada, señoras y señores! ¡Chao, chao! ¡Aquí está el Tlapetlaguayo! ¡Ahí está el Tlapetlaguayo, ya no va a ser Cheada! ¡Su padre debe de estar contento! ¡Ahí está mi compa! ¡Talgo ellos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están los muchachos! ¡Siren lo que bonito le entra! ¡Así lo querían ver, elegante, vistoso, cortito, compa Pedro! ¡Ellos van a jugar los dos últimos toros en señal de hermandad, Pedro! ¡Y señores! ¡Liguel por Álex! ¡Aquí está el Tlapetlaguayo! ¡Liguel por Álex! ¡Qué jugadas es peligroso! ¡Belon, como se llama el toro! ¡El toro! ¡Belon, te llamo, te llamo! ¡Los doros alegres! ¡Y capotero de Rancho! ¡Dos caballos! El ingeniero Félix Sánchez Espinosa y Marovás, allá está de juego, ahí al del portillo, así nos ven en el más que final, allá viene Rubén Reyes, y él me hacierto compañero con el de Guanacuara, ¡qué bonito que está el perro! ¡Buen asesor! ¡Que llueva su corte! 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 ¡Gracias por tomarnos en cuenta! ¡Bravo!